Hola, hoy conoceremos una nueva palabra en el poema. El objetivo de esta actividad es ampliar el vocabulario para que tu hijo o hija lo incorpore en sus conversaciones. Dile a tu hijo o hija que escucha atentamente a la estrofa donde aparece la nueva palabra que es danzar. Hazlo dos veces de esta forma. Las gotas de agua son bailarinas que el traje sueltan para danzar. Cuando las nubes hallan los cielos abren los ojos para llorar. Las gotas de agua son bailarinas que el traje sueltan para danzar. Cuando las nubes hallan los cielos abren los ojos para llorar. Luego dale la definición de la palabra diciéndole danzar es mover el cuerpo, las piernas y los brazos con ritmo y siguiendo el compás de la música. A continuación para profundizar en el significado de la palabra dile a tu hijo o hija que le dirás dos oraciones en las que se utiliza la nueva palabra que es danzar. En las fiestas patrias se danza nuestro baile nacional la cueca. Hay personas que les encanta danzar al ritmo de la música. Ahora invita a tu hijo o hija a realizar un juego motor grueso en el que danzarán en una ronda al ritmo de una poesía llamada Dame la mano de la poeta chilena Gabriela Mistral. Para esto necesitarás tu celular y el video donde aparecerá la poesía transformada en canción. Finalmente dile a tu hijo o hija que invita a danzar al ritmo que él o ella elija a otros miembros de la familia. Dale las gracias por su entusiasmo y participación. ¡Gracias!